Sí, la verdad es que estamos contentos, obviamente tenemos un montón por mejorar. En el entretiempo fuimos en un partido parejo, ellos sumaron primero el segundo tiempo y me parece que después lo pudimos destrabar bien. Los partidos duran 80 minutos, así que somos conscientes de eso y bueno, contentos con que lo pudimos destrabar. Sí, es verdad que tuvimos un momento bajo donde Peñarol creció, pero bueno, eso puede pasar, son situaciones del juego y puede, el rival también juega y puede ser superior. Lo importante es que no nos marquen, no nos marquen lo menos posible para saber que vamos a volver a estar presentes en el partido, va a volver a ser nuestro momento y ahí redoblar. Sí, me parece que ahí se vio lo mejor de nuestro juego, cuando metimos el try y fue la amarilla a la apertura de ellos, sabíamos que era nuestro momento en el partido, había que pisar el acelerador, el equipo lo entendió, fuimos a fondo y me parece que ahí hicimos la diferencia. Y un poco sí, pero bueno, es una semana larga, tenemos tiempo para descansar, para ir día a día y preparar el partido lo mejor posible para llegar al sábado que viene y listos para salir a ganar.